Buen día gente bonita o buenas noches, espero que se encuentren todos muy bien, estamos una vez más en la nueva sesión del canal de preguntas y respuestas de Pregúntale a Nana sobre los vlogs y el día de hoy pues ya estamos a domingo, ya estamos a 4 de septiembre, ya 4 de septiembre, que rápido se pasa el tiempo la verdad este bueno pues mañana es lunes así que mañana tengo planeado tomarme el día gente bonita por si no ven vlog no se asusten, no se preocupen y pues igual para que se pongan al corriente si no han visto los vlogs pasados, casi siempre me tomo los lunes como días libres pero creo que esta última semana no tomé ningún día, pero bueno es que he tenido muchas cosas que compartirles también así que pues casi siempre que tengo que compartir en mucha cantidad pues no me tomo ningún día, pero mañana es un día especial porque aquí estrenamos la casa del dragón en la mañana, los niños se van a la escuela y vamos a aprovechar a ver la casa del dragón porque es la serie que estamos viendo ahorita, ya vi la de los anillos del poder en Brine pero honestamente nada como la casa del dragón, ya sé que los que no siguen esa serie no me van a entender pero los que siguen la serie entienden perfectamente la emoción que es como volver a ver el episodio pero bueno ya, llegamos de la fiesta, ya el día de hoy fue el último día de la función, ya no va a haber más fiesta mi suegra se decidió quedar allá a dormir, no sé por qué porque ya no va a haber nadie, o sea nadie pues de la fiesta durmiendo ya fueron dos días que la gente se quedó a dormir allá, así que, pero el día de hoy no entonces no sé, pero igual ella se quiso quedar y la prima de Feroz dijo que se va bien entonces pues se quedó por allá, ya mañana a ver Feroz a recogerla pero bueno nosotros sí nos regresamos porque la verdad, crean o no, es cansado yo sí lo vi cansado esto del festival así, o sea de festejar así de verdad mis respetos, yo no podría, como les dije, yo no podría hacer una fiesta así porque no sé, se me hace muy muy pesado, al menos para mí que no estoy acostumbrada totalmente a esto y aparte soy sola, entonces no sé, se me haría muy muy difícil no digo que es imposible, pero se me haría muy muy difícil y creo que vivía estresada durante toda la fiesta en México, pues en México es más fácil, uno contrata a la señora que les haga la comida a la de las decoraciones, el pastel, todo es como aparte, ¿no? y aquí es como que toda la familia en sí forma parte de la celebración, de organizar todo, ¿no? este, bueno, tenemos la sesión de preguntas y respuestas el día de hoy tenemos, ¿cuántas preguntas? uno, dos, ok, tenemos tres preguntas y tres comentarios o sea, tres preguntas y tres comentarios que bueno, igual los vi como una forma de responder esos comentarios bueno, el día de hoy la primera pregunta es de Ros Aparicio Ros Aparicio nos pregunta ¿dónde están los hombres y qué hacen ellos? bueno, eso es con respecto obviamente a la fiesta, al blog este que está aquí y que me preguntan que dónde están los hombres y qué hacen ellos bueno, los hombres estaban afuera supervisando a los chefs que estuvieran cocinando creo que es parte de la cultura que los hombres supervisen como la preparación de la comida y la mayoría de los hombres están sentados en otros cuartos acuérdense que aquí en Kashmir, especialmente en esas funciones las mujeres y los hombres no se mezclan a menos que, ah, bueno, mi esposo viene y me preguntó algo o por ejemplo, el día de hoy nos tocó sentarnos con Feroz pero se sentó en área de mujeres porque nos tocó compartir el plato entonces tuvo que sentarse ahí pero preferencia es que los hombres se sientan en otro lado y las mujeres en otro lado, aunque es familia, aunque es familia así que por eso ahora, la siguiente pregunta es precisamente es de Johanna Memorias dice Bueno, en la cultura mexicana yo sí he visto que las mujeres somos más de cocinar pero también he visto hombres cocinando especialmente cuando es la carnita asada creo que los hombres son los números unos de carnita asada o sea, yo no he visto una bueno, yo no he visto que mis tías y así organizen la carnita asada ellas preparan la carnita asada siempre son mis tíos los que están ahí en la parrilla pero sí, o sea, las mujeres pues también trabajan muchísimo en las fiestas en México aunque acá es diferente pero no es necesariamente como que los hombres cocinando esto y es que también aquí los chefs la mayoría de los chefs en India o sea, no nada más en Kashmir, en India la mayoría son hombres no hay casi chefs mujeres o sea, no voy a decir que no hay sí hay, pero no hay casi o sea, en comparación de hombres creo que cada chef es hombre si ustedes van a cualquier restaurante van a la cocina y todos son hombres los que están cocinando todos los chefs son hombres los ayudantes del chef son hombres yo muy muy rara vez he visto una mujer cocinando en la India creo que nada más me tocó ver a una señora una vez, que de hecho les graba el vlog porque se me hizo súper interesante que esta señora abrió su restaurante de comida del sur un pequeño puestito pero pues era una señora cocinando y yo dije, wow primera vez que vi a una señora cocinando aquí en Kashmir pues no es excepción en Kashmir los wasas o chefs son hombres y pues la mayoría de los wasas si no es que todos los wasas tienen como tradición en su familia ser chefs o sea, todos en su familia toda la generación de su familia han sido chefs y wasas por eso el waswan, variedad del chef proviene de ahí y pues sí, son hombres y como ven, son muchos, muchos hombres los que hacen la preparación de la comida yo conté yo conté siete hombres al mismo tiempo o sea, sin parar, sin parar, sin parar dándole la carne picando la carne o sea, cocinando me dijo a mi esposo incluso me explicó cuando hay bodas más grandes o hay comida más grande hacen turnos, ¿no? porque en esta vez me tocó ver como a los mismos señores durante doce horas cocinando se me hizo pesadísimo pero pues es su profesión a ellos les gusta y ya son expertos en eso, ¿no? pero en fiestas más grandes sí se turnan, ¿no? porque es demasiada la comida como pueden ver o sea, nos sirvieron creo que fueron veinte platillos en la parte de la comida aparte en la mañana preparan en la comida preparan en la noche preparan son tres veces que se sirve comida y bastante grande que estos días he comido como no había comido Dios mío ya mañana a regresar a la dieta porque si es carne es súper rica en calorías un waswan completo un platillo de waswan tiene alrededor de catorce mil calorías así que imagínense no, no, no es muchísimo pero bueno creo que espero que con eso ya haya quedado clara la pregunta esa fue de Johanna Memorias ok la siguiente pregunta la siguiente pregunta es de Socorro Sintron y me dice saludos si tú comes allá con las manos comerán ellos con cubiertos en occidente ¿cómo le hacen en India para comer en las cenas formales en un hotel por ejemplo? gracias paz y bien bueno pues la pregunta yo sé que es una pregunta que llamo no es lógico que hay cubiertos si hay cubiertos pero es una muy buena pregunta porque muchos de ustedes tienen esa duda y me han preguntado ya varias veces no se me había dado la oportunidad de responder bueno en India en India ya sé que comemos con las manos pero no todos los alimentos claro que hay cubiertos no nada más en mi casa en todos los hoteles hay cubiertos en todas las casas hay cubiertos en todos los restaurantes tienen cubiertos el único restaurante que yo no he visto cubiertos fue en Bangalore si no han visto los vlogs de Bangalore te los voy a dejar aquí para que los vean es una hermosa ciudad al sur de la India y nos tocó ver ya hace casi ya tres años que fuimos allá pero muy muy bonito la verdad y el único lugar donde no me tocó ver los cubiertos fue en un restaurante de comida andra que es comida que te sirve en una planta de un plátano que te sirve la comida ahí y si es comida como lentejas y arroz y eso y se ve raro se ve raro porque es como toda la comida la comida es buenísima muy picante pero muy rica y el estilo es así es la cultura de Andhra Pradesh y la cultura de Kerala pues también es igual más al sur de la India tienen más cultura con comer con la mano pero si hay restaurantes obviamente cualquier restaurante tiene utensilios ustedes pueden pedir no los van a ver feo por comer con utensilios ni nada es cuestión de quererlo o no quererlo hacer pero obviamente hay ciertos platillos que si saben mejor con la mano o sea no es como que ay así nada más no o sea tiene su razón de ser el por qué se come con la mano o sea ya que son como es envase de arroces y luego son los curries esos curries como que se mezclan mejor con la mano o sea puedes mezclar bien todas las especias con la mano igual en el arroz biryani y todo se mezcla aún mejor con la mano que con el cubierto el cubierto no te va a dar la experiencia de comer comida la india como comer con la mano o sea no digo que no se puede si se puede y si hay disponible pero si quieren de verdad experimentar la cultura india pues intenten aunque sea una vez comer con la mano y van a ver ya sé que es raro pero pero créanme que es rico se los digo yo que ya he adaptado eso al principio si fue raro pero como les dije lo adapté y este pues como les digo si está disponible o sea no tienen problema con eso y si ustedes necesitan cubiertos en los restaurantes con gusto se los entregan sin ningún problema y sin ningún prejuicio no los van a ver feo pero a mí me ha tocado ver que los extranjeros comen mucho con las manos aquí así que ya cuando uno le es en tron le es en tron ahora me pregunta Neili Morales querida Nana las mujeres que no usan velo no son musulmanas qué bonito video Neili hermosa ya respondí esto en un blog pero igual lo responde el día de hoy las mujeres que no usan velo si son musulmanas en la familia si son musulmanas todas son musulmanas no todas las mujeres en India son musulmanas hay otras religiones que obviamente no van a usar el velo o el hijab y también en la familia aunque son musulmanas no todas llevan el hijab como yo lo llevo o sea yo llevo mi hijab yo llevo mi hijab como se debe de llevar el hijab en el islam o sea tiene que cubrir completamente el cabello la cabeza las orejas el cuello que es parte de cómo se debe llevar el hijab aquí muchas mujeres han decidido no llevarlo así y llevan a veces un hijab cultural ponerse como el adupata nada más ponerse el adupata cubrirse la cabeza no necesariamente el cabello pero eso no quiere decir que sean menos musulmanas ni que sean mejor personas o que sean peores musulmanas para nada como les dije el hijab a pesar de que es obligación en el islam está en cada quien elegir usarlo o no entonces sí todas son musulmanas y no no todas llevan el hijab como yo lo llevo ahora la siguiente el siguiente es un comentario que me dejó Magali Rivera C y me dice mudarte fue lo mejor para toda tu familia no los había visto tan felices y como si no y cómo no si la vida siempre es una fiesta bello lugar y gente muchas gracias Magali la verdad estamos muy agradecidos por vivir aquí estamos felices de vivir aquí y la verdad si nuestra vida cambió muchísimo desde que nos venimos para acá cambiaría la montaña por la ciudad no no la cambiaría me quedo aquí aquí estoy feliz y genuinamente lo soy y no no le estoy no que nada más porque ya no me queda atrás no 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 soy feliz aquí y no me movería de aquí y pues bueno simplemente el hecho de tener un lugar donde estamos construyendo nuestra casa pues lo dice todo pero si yo soy feliz aquí y la gente aquí me gusta me gusta la familia feroz me gusta poder convivir más con ellos y conocerlos no me había dado el gusto en muchos años de haberlo hecho y no me arrepiento y estoy muy agradecida con Dios por haberme dado la oportunidad de conocerlos y el próximo es un comentario que me dejó Jenny Olmedo y me dice me ha encantado el blog desde aquí disfrutando la música la fiesta que bonita y convivencia y coincido contigo Nana es admirar el gran trabajo de quienes preparan los alimentos durante tantas horas ellos también son familiares o son personas que se contratan solo para el evento saluditos gente bonita muchas gracias Jenny por tu comentario y si efectivamente son personas que contratas para el evento como les dije se llaman guasas y ustedes pueden contratarlos para sus eventos nada más tienen que proporcionarle un lugar donde ellos puedan cocinar y ellos van a traer todos los utensilios y todo lo que se necesita para cocinar y te cobran por el evento o por te cobran por plato por tram el plato ese que se sirve para cada cuatro personas ellos cobran por tram entonces pues si son profesionales y saben muy bien lo que hacen creo que una persona que no es profesional en eso es mucho mucho trabajo cocinar tantas horas tantas horas seguidas a lo que me refiero bueno gente bonita me paso a retirar espero que les haya gustado esta sección de preguntas y respuestas ya saben que si quieren salir aquí en esta sección lo único que tienen que hacer es dejarme su pregunta y o comentario yo voy a escoger al azar para responderles espero que se encuentren muy bien y no les digo que nos vemos mañana porque mañana como les dije lunes 5 de septiembre me lo tomo libre así que nos vemos hasta el martes si no han visto los vlogs pasados pues les invito a que los vean para que se pongan al corriente y nos vemos en un próximo vlog los quiero mucho hasta luego bye